Hablemos de tenis, buena campaña de Federico Ceballos, fue finalista el pasado fin de semana en el torneo Futures en La Paz. Ahora está en la semifinal en el torneo Copa Santa Cruz, precisamente aquí en la capital oriental. Pero también ha llegado a la semifinal, juega hoy, hay la chance de que se juegue una final boliviana. También ha llegado a la instancia de los cuatro mejores, otro boliviano, Hugo de Lieres. La jornada de cuarto de final fue exitosa para los bolivianos que participan en esta Copa Santa Cruz. Ya que Hugo de Lieres alcanzó las semifinales, luego de vencer al argentino Franco Feitz por 12 de acero, con parciales de 6-2, 6-4. El otro boliviano que también se instaló a un paso de la final es Federico Ceballos, luego de vencer al también argentino Matías Zucas por 12 de acero, con parciales de 6-2, 6-4. La verdad que muy concentrado en el partido, sólido con el saque, la verdad que intenté concentrarme bastante con el saque porque el servicio es muy importante en el tenis. Y lo hice bastante bien, ahora a pesar en el siguiente partido. Hoy se llevarán a cabo las semifinales. A las 18 horas Federico Ceballos enfrentará a Cristos Perdidas de Guatemala. Entre tanto que Hugo de Lieres jugará ante el argentino Maximiliano Esteves. Este encuentro está programado para las 19-30. Si ambos representantes nacionales ganan sus respectivos partidos, la gran final de esta copa se jugará entre bolivianos. Pensar en partido a partido y si se da una final boliviana, bienvenida sea.